Hola chicas quiero compartir con ustedes algo que hice para la página de bogecosmeticos.com que es un maquillaje de caracterización y pues aquí estoy tratando de convertirme en la mujer maravilla en versión cómic o pop art o algo así ustedes saben que no soy experta pero quería compartir con ustedes lo que hice para esta ocasión básicamente es un maquillaje de ojos super super fácil super práctico y después te enfocas directamente en las zonas pop art o cómic como es el lagrimal, las rayitas negras que están sobre el parpado móvil y empezar a iluminar algunas partes del rostro y marcar muy bien los labios porque en este caso por ejemplo los míos son muy delgados para lo que exigía el maquillaje pero es poner puntos de luz en labios, sombras, las rayitas de la nariz, de los labios, la comisura, todo esto que están viendo debajo del pómulo y enmarcar la barbilla bueno nada lo disfruté muchísimo y quería compartirlo con ustedes porque muchas lo vieron en instagram y me estuvieron preguntando si iba a subir el vídeo espero que les agrade el resultado final y pues me dejan comentarios compartanlo y si quieren ver todo completito bogecosmeticos lo tiene en su página de internet así que síganlos también a ellos y nos estamos viendo ahí les dejo unos videitos recomendados un abrazo